¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Einer Romero y les doy la bienvenida a Paradigmas, ahora en su nueva versión online. Estos últimos días han sido muy difíciles para el Perú. Las lluvias, deslizamientos y el desborde de ríos han ocasionado enormes pérdidas sociales, económicas y lamentablemente también humanas. Es terrible ver a tanta gente sufriendo en el país por esto. No voy a describir lo que hemos visto en estos días que es bastante conocido por las noticias. Me gustaría más bien reflexionar acerca de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes como nación en relación a estos hechos. Me apena decir esto, pero la indiferencia general, el poco compromiso cotidiano con el país, la pereza mental y la falta de carácter, el miedo a decir las cosas de frente, entre otras actitudes que aún mostramos como nación, han contribuido a esta desgracia. A ignorar medidas de prevención, a no exigir planificación urbana, al desprecio por las normas de construcción, a la escasez de áreas verdes en nuestras ciudades y a la existencia de autoridades y funcionarios corruptos coludidos con los traficantes de terrenos y además con sus compradores inconscientes y desinformados. Esta indiferencia ciudadana ha contribuido a tener un estado en el que se han infiltrado delincuentes en todos sus niveles. Sujetos asociados con proveedores para inflar precios, que roban en las obras que hacen y que además las hacen mal, cínicos y sinvergüenzas que ocupan altos cargos con altos sueldos y muchas veces con poca calificación y antecedentes turbios a quienes les tiene sin cuidado las desgracias nacionales. Aquellos que inventan viajes para quedarse con los viáticos, los que amañan concursos para rodearse de sus amigotes e incondicionales y quitar del camino a gente muy calificada pero honesta. En nuestro país, lamentablemente, ser honesto ahora es un problema. Así andamos. Sin embargo, esta ha sido también una oportunidad de ver a gente maravillosa. Actos generosos, acciones heroicas de muchas personas, algunas de las cuales han dado sus vidas en esta voluntad de ayudar a sus semejantes. Eso debe llenarnos de profundo respeto, fe, admiración y optimismo en el ser humano y sus valores más trascendentes. Amigos, si optamos por una mirada inteligente y consciente de estos hechos, tendremos la oportunidad de rescatar innumerables lecciones de vida a partir de esta tragedia nacional. Los paradigmas, los ejemplos con los que vivamos de aquí en adelante, van a ser determinantes. Si no cambiamos nuestra actitud, nuestro comportamiento, si no nos hacemos responsables por nuestras acciones, esto continuará y será cada día más grave. Por ello, es tan urgente mirarnos de frente y cuestionarnos con seriedad si es que estamos viviendo con los paradigmas y con los modelos de ser correctos, constructivos, saludables y honestos. Es tiempo de revisar nuestros paradigmas. Gracias. Hasta pronto.